¡Qué pasada, tío! Ponte en el lugar de tu moto. En el circuito todo está controlado, pero en la calle necesitas al mejor a tu lado. Maffre, el mejor seguro para tu moto. Eh, falta un trozo de mi Transformer Six Pack. Ha sido él. ¡Venga ya! Nuevo Transformer Six Pack. Tres con salsa brava, tres con arroz de cebolla. Solo en Burger King. ¡Todo el mundo, fuera! El jam, uno, dos, tres. ¿Por qué has parado? ¿Cuál es la cotización actual de un rehén en la ciudad de Nueva York? No querrá matar inocentes, ¿verdad? Grandense el huesito. ¡El dinero está en camino! ¡Cuidado! John Travolta. Ahora tiene que morir alguien más. No sabíamos cómo empezaría el día. Yo lo sabía exactamente. Pero no cómo acabará. Asalto al tren. Solo en cines. ¿Por qué hay que ver qué rápido y qué práctico es ir en metro? Pues sale, para los que no tengan scooter. El seguro de tu motoscooter desde solo 99 euros. Línea directa 902-123-201. Eh, falta un trozo de mi Transformer Six Pack. Ha sido él. Venga ya. Nuevo Transformer Six Pack. Tres con salsa brava, tres con arroz de cebolla. Solo en Burger King.